¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Me han recomendado ahí un Dembow, o sea, ustedes saben que en el canal también estamos reaccionando a artistas así nuevos con flow y tal y me han recomendado un Dembow del Bronx, el Dembow del Bronx Estamos en el blog, que se llama, por el tigre Jessy Won, Young Nono, Nenín Ok, 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 vamos, vamos a escuchar Me gusta, me gusta como es, me, hey Estamos en el blog, que no le paramos a nada Deja tu envidia, que a mí tú no me agrada La 170, la vaina está bacana Pásame la hooka, que el cora está mañana Estamos en el blog, que no le paramos a nada Deja tu envidia, que a mí tú no me agrada La 170, la vaina está bacana Pásame la hooka, que el cora está mañana Estamos en el blog, en el blog, en el blog Estamos en el blog, en el blog En la 170, dijo En el blog, en el blog, en el blog En el blog, en el blog, en el blog Estamos en el blog, no te me sofoques La bebida la tenemos, no te me equivoques Calle, pero tiene su flow, me está gustando esto En el blog, no, estas son las cosas que ocurren en el blog Del tigre, Yeng Siwon, Yong Nono y Nenin En ese blog, vamos a ver las cosas que ocurren en el blog Pero se están armando un fiestón en el blog Miren a estos con la cerveza ahí Y todo Está bueno, en verdad tiene talento Me gustó como le metió En el blog, ese es el bloque donde no tienen que ir En verdad está bueno esto, me gusta Andan rulay, andan rulay Como dicen ahí, ¿no? En ese bloque es como que En ese bloque están ocurriendo unas mutaciones raras, creo Ese es el, cuidado, si los que estén por ahí Por Nueva York, no pasen por ese bloque Son bromas, son bromas Mira, 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 mira esta, mira, mira esta No vayan por ahí No, pero está bueno No, pero está bueno Estamos en el bloque, estamos en el bloque Estamos en el bloc, en el bloc, en el bloc Estamos en el bloc, en el bloc, en el bloc Estamos en el bloc, en el bloc Está bueno, está bueno En el bloc, en el bloc, en el bloc Si, si, si Nenín El viejo ¿Qué es lo que? Que es lo que? Jordan Yo soy Jessy one Bubloy Marquito El tigre Jessy Jon Trump Los tigre Maxi play El Pepe Que es lo que? Que es lo que? Me gustó, me gustó, me gustó. Es como que tiene su vacilón el tema, ¿eh? ¿Eh? Cuidado con ese bloque. Cuidado con ese bloque. Ahí están saliendo mutaciones raras, loco. No, les dejo el link en la descripción del video para que vayan a disfrutar el tema y a dejar con epidemia, pero que sí.